Hola mis panas, hoy les mostraré cómo encontrar el primer jefe escondido de Black Miss Wukong. La manera de llegar a ese jefe es de la misma forma que cuando llegas a visitar a alguien. Tocas el timbre de la puerta, pero en este caso es una campana, pero para ser preciso son tres. Seguro tocaste esa campana que vemos en el primer jefe de las espadas de fuego, y la campana se encuentra justo ahí, que luego el anciano, o como yo lo llamo, Maestro Roshi, te dice que has alertado a todos. Seguramente ahí pensarás que no debes tocarlas más, pero eso es un error, tienes que tocarlas. La segunda te la encuentras al terminar la pelea con el demonio azul. Debes seguir recto, subes las escaleras que se encuentran en el bosque, y toca la campana. Otra advertencia y otras cinemáticas saldrán. La tercera se encuentra justo a finalizar la pelea con el hombre de cabello largo blanco, aunque se parece mucho a Orochimaru, de Naruto. Al derrotarlo, no sigas por la casa, sino ve a la izquierda donde se encuentra en una cueva. Ahí encontrarás a unos lobos protectores. Derrotalo y verás la campana justamente ahí al frente tuyo. A tocar la campana saltará a una cinemática y cargará el juego. Ah, la otra campana. Automáticamente te telestransportará a una casa ya destruida. Es como una dimensión paralela. Seguro te parecerá conocida. Para mí, es la casa del lobo. Revisa bien el lugar, que hay cofres y hay mucho luz. Luego, abre la puerta y ahí encontrarás a tu jefe desconocido. Y listo, ahí lo tienes. El jefe escondido del primer nivel, el bebé dorado. Bueno, así lo llamo yo. Así que espero que disfrutaras el video. No olvides apoyar al canal y al video. Y nos vemos en otro video, panas.